Proyectos de conservación El Tordo Amarillo El Tordo Amarillo es un ave paseriforme de la familia Icteride. Son aves sociales que se agrupan en grandes bandadas invernales. Su alimentación es omnívora, aunque tienen preferencia por los insectos. Y están fuertemente asociados a los pastizales y su supervivencia está ligada a ellos. Es conocido para Brasil, el sudeste de Paraguay, la mayor parte de Uruguay y el nordeste de Argentina. En la Argentina, hace 100 años atrás, podía encontrarse desde el sur de la provincia de Misiones hasta la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en 1997 se estimaba que la población total se había reducido drásticamente y rondaba en tan solo unos 1.500 individuos. En la actualidad, la población continúa en disminución. Se estima que quedan entre 600 y 1.000 individuos. Es por ello que en el año 2019 la especie ha sido categorizada como en peligro de extinción a escala global y en peligro crítico a escala nacional. Y en Entre Ríos fue declarada como un monumento natural, lo que le agrega un grado extra de protección. En el año 2015, Aves Argentinas y el Laboratorio de Biología de Conservación del Litoral, perteneciente al CONICET, organizaron un proyecto de conservación del tordo amarillo. Junto a otras instituciones y voluntarios, trabajaron en diferentes estrategias para aumentar el éxito reproductivo de la especie. Los objetivos del proyecto son varios. Uno de ellos es conocer el estado de conservación de las poblaciones, estudiando su biología reproductiva. Además, es importante saber el estado actual de su hábitat e identificar sus principales amenazas, para así poder aumentar el éxito de la reproducción protegiendo las colonias reproductivas. Para ello, se evaluará si las estrategias implementadas permiten aumentar el tamaño poblacional. También, se busca empoderar a los actores locales de la sociedad en la conservación de los pastizales y su biodiversidad. Otro gran objetivo es evitar la captura de tordos amarillos para el comercio ilegal o el mascotismo. El tordo amarillo, al igual que muchas otras especies, se enfrenta a grandes amenazas. La principal amenaza para el tordo amarillo es la pérdida de su ambiente, y por lo tanto, es una de las mayores preocupaciones a tener en cuenta. Ya que, año tras año, se registran nuevas pérdidas de sitios reproductivos. En la provincia de Corrientes, es alarmante la velocidad del avance de las plantaciones forestales sobre los pastizales naturales. Durante campañas previas, se ha documentado la desaparición de por lo menos tres colonias reproductivas, a causa de plantaciones, la canalización y el drenaje del bañado. Sumado a eso, tiene que lidiar con el parasitismo, que, a pesar de tratarse de una causa eventualmente natural, el impacto se ve intensificado por las actividades agrícolas y ganaderas. Estas favorecen a la expansión y el aumento poblacional de los tordos renegridos. Recordemos que el tordo renegrido es un ave con una estrategia reproductiva muy particular. No invierte energía en la construcción del nido ni del criado de sus pichones, sino que parasita a otras aves, en este caso, al tordo amarillo, y estas se encargan del cuidado de sus crías. Esto genera un gran problema para especies con bajo número poblacional. Durante esta temporada, la del 2019, en la provincia de Entre Ríos, donde la actividad agrícola se encuentra fuertemente establecida, el 67% de los nidos de tordo amarillo estaban parasitados por el tordo renegrido. Asimismo, el parasitismo constituyó la principal causa de abandono de los nidos. Por otro lado, en la provincia de Corrientes, se registró el parasitismo causado por larvas de mosca. Estas larvas se alojan debajo de la piel de los pichones, pudiendo impactar de forma negativa en el desarrollo de la nidad, ya que afecta los tejidos y órganos de los pichones. El 13% de los nidos tuvieron pichones que estaban parasitados. Como cualquier animal silvestre, el tordo amarillo tiene que enfrentarse a depredadores naturales, que, como dijimos anteriormente, a pesar de tratarse de causas eventualmente naturales, es altamente preocupante. Ya que, en poblaciones pequeñas con bajo éxito reproductivo, y en sitios de reproducción concentrados como lo son las colonias, los depredadores naturales tienen mayor impacto. Gracias al trabajo realizado con cámaras trampas, se ha podido identificar especies nativas que depredan sobre los pichones del tordo amarillo. Entre ellos podemos destacar el zorro de las pampas, el lagarto vero, serpientes, aves rapaces y mamíferos como el agorapo P y la comadreja colorada. Otra problemática son las especies exóticas invasoras, como el jabalí, que acarrea grandes consecuencias en el medio ambiente. Los nidos del tordo amarillo se vieron afectados cuando fueron atropellados y destruidos por los mismos jabalíes. Además, el tordo tiene que enfrentarse al tráfico de fauna. Se registraron varios eventos de trampeo en colonias reproductivas, extrayendo padres para la comercialización como ave de jaula. Si esto parece poco, hay otra problemática, los agroquímicos. Se ha registrado el uso de agroquímicos en zonas de nidificación. Esto podría resultar en una potencial amenaza para la especie, ya que los nidos se establecen en campos productivos, muchos de los cuales utilizan herbicidas e insecticidas. En la provincia de Entre Ríos, una de las colonias fue rociada completamente y todos sus nidos fueron abandonados. En Corrientes, se documentó el uso de múltiples herbicidas enlomadas donde los tordos se estaban alimentando. Su efecto aún se desconoce. Es por ello que resulta de gran importancia comenzar a estudiar cómo influyen estos químicos en la dinámica reproductiva de estas aves. Se conocía por avistamientos que las poblaciones de Tordo Amarillo se habían reducido quedando marginadas en pequeñas zonas de la provincia de Entre Ríos y Corrientes. En cada año se realizaron recorridos por establecimientos, rutas y caminos en búsqueda de sitios reproductivos con hábitat potencial para la instalación de colonias. Una vez detectados estos espacios, se contactó con cada establecimiento consiguiendo el permiso para ingresar. Luego se accedió periódicamente en busca de colonias. Así, cada año se fueron agregando nuevos sitios de reproducción y restando otros donde el uso del suelo afectaba los pastizales primordiales para la nidificación de la especie. En Entre Ríos, el desafío mayor fue encontrar los nidos, ya que fueron hallados en sitios nunca antes registrados. Se han encontrado en el suelo sobre el rastrojo de maíz y también a 2 metros de altura sobre espirillos. En Corrientes, los nidos fueron emplazados en los bordes de los bañados, rodeados de lomadas con pastizales ganaderos que son utilizados por las aves adultas para buscar alimento. Durante los últimos años, muchos pastizales lomadas están siendo convertidos en forestaciones, que limitan la posibilidad para la reproducción de esta especie. Una vez encontrados los sitios de cría, se utiliza la técnica guardianes de colonia, donde técnicos y voluntarios se convierten en custodios de los pocos nidos. Cada nido es identificado, y cada pichón es acompañado en su crecimiento hasta que logra salir volando del nido. Para eso, los voluntarios y técnicos acampan cerca de las colonias, para lograr combatir las amenazas como depredadores, tordos renegridos y cazadores. El objetivo principal del proyecto es mejorar el éxito reproductivo del tordo amarillo en las colonias de cría, para así aumentar el tamaño de sus poblaciones. Una de las técnicas que se aplica para evitar la depredación es la colocación de protecciones físicas en los nidos. Estas barreras impiden el acceso a depredadores, mientras que al mismo tiempo permiten que los padres continúen atendiendo los nidos de forma habitual. Las protecciones fueron diseñadas y puestas a prueba durante 2015 y 2016, logrando aumentar el éxito de la nidada hasta el doble. Durante las dos etapas de nidificación, incubación y pichones, los nidos son protegidos con distintos dispositivos. Durante la etapa de incubación de los huevos, en cada nido se utilizan protecciones construidas con media sombra. Alrededor del nido se realiza un cerco perimetral que evita la aproximación de depredadores terrestres como culebras, lagartos, ratas de bañado, zorros, aguarapopé y otros mamíferos. Debido a que durante la etapa de incubación las aves son más sensibles al abandono del nido ante cualquier disturbio cercano, el cerco perimetral se coloca a unos 4 metros de distancia del nido para evitar la pérdida nidada por abandono. Durante la etapa de crecimiento de los pichones, los nidos resultan más expuestos a la atención de depredadores a causa del constante acarreo de alimento que realizan los padres para sus crías, así como también el movimiento o ruidos que generan los pichones adentro del nido. En este caso, las protecciones que se utilizan son más restrictivas y constan de un cilindro de malla que rodea la planta que soporta el nido. Esta estructura posee la parte superior con un enrejado de malla mayor para evitar el acceso de depredadores aéreos, pero que permite la entrada y salida de los adultos. En esta etapa se monitorea los nidos con cámaras trampa, para detectar el correcto funcionamiento de las protecciones, los movimientos de los tordos en el nido y la aparición de potenciales depredadores. Por otro lado, como medida de conservación también se trabaja con el marcaje de individuos, lo cual permite obtener información sobre la tendencia poblacional de la especie. El anillado es como un DNI. Cada tordo amarillo, a través del uso de combinaciones únicas de anillos de colores, permite identificarlos y seguirlos en el tiempo y en el espacio. Cada reavistaje brinda información sobre su vida, en especial acerca de sus movimientos, la supervivencia y demás aspectos de su dinámica poblacional. A su vez, cuando se los anilla, también se toma muestras de sangre para posteriores estudios genéticos. Esto permite analizar la variabilidad genética y estructura poblacional, y además a futuro posibilita la capacidad de asignar la procedencia de individuos incautados, y poder planificar la liberación en su lugar de origen. Año a año, este proyecto demuestra que las técnicas aplicadas para proteger los nidos de los tordos amarillos son efectivas y van mejorando, ya que año a año aumenta la cantidad de individuos anillados. A pesar de que las amenazas siguen azotando una especie tan diezmada como el tordo amarillo, los esfuerzos de conservación dan batalla para evitar su extinción. A finales de otoño y principios de invierno, los tordos amarillos suelen moverse de sus sitios reproductivos. En esta etapa del año, la disponibilidad de insectos disminuye, por lo cual los tordos deben desplazarse en busca de alimentos a otras zonas con mayor acceso de fuentes de semillas e insectos. Los relegamientos invernales son interesantes para profundizar el monitoreo de las poblaciones de tordo amarillo. Ya que, si bien es importante identificar los sitios reproductivos, también es esencial conocer cuáles zonas ocupan durante el invierno, cuáles son sus requerimientos ambientales y cuáles amenazas potenciales o reales los afectan durante esta época. Se recorre la provincia de Corrientes y Entre Ríos y se convoca a los clubes de observadores de aves locales, aficionados, guías y amantes de la naturaleza para participar de la búsqueda. En la provincia de Corrientes se lograron contabilizar un total de 163 individuos y en Entre Ríos se lograron avistar 333 individuos. Volver a ver individuos anillados permite conocer los lugares por donde se desplazan y estimar la supervivencia de los juveniles, es decir, cuánto de los pichones anillados logran sobrevivir para convertirse en adultos. Si bien las bandadas invernales son bastantes esquivas, se pudieron identificar 5 individuos anillados. 3 habían sido anillados en sus nidos como pichones que hoy en día se encontraban formando parte de la bandada. Además, se implementó el uso de radiotelemetría. Esta técnica utiliza emisores y receptores que permiten seguir individuos marcados y conocer su posición y trayectoria. Ayuda a tomar datos del ambiente y la estructura de la vegetación, lo cual permite conocer los requerimientos del Toro Amarillo durante su periodo post-reproductivo. El proyecto Toro Amarillo es posible gracias al esfuerzo de muchas personas e instituciones que se suman año tras año a participar de diferentes acciones. Con el esfuerzo de todos, el Toro Amarillo surcará los cielos argentinos por mucho tiempo más. 4 Wasis Tapa de las calles. Gracias por ver el video.